Sabores noches, iniciamos con las ánimas del sabor Vamos a empezar, bienvenidos Las ánimas del sabor Vista la banda En la plaza Los Gallos Vista la banda ¡Suéltalo a pie! ¡Suéltalo a pie, no! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Oye la copia! Las ánimas del sabor ¡Algo otra vez! ¡Va la banda sabrosa y sabrosa! ¡Toluca! ¡Las Calas! ¡Hitalco! ¡Fuebla! Vamos a mandar a la banda de Querétaro San Luis Potosí León Guadalajuato Guerrero Veracruz ¡Vamos a bailar! ¡Va la banda sabores de corazón! ¡Yeah! 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 ¡Salta la vida! ¡Vamos a bailar! ¡Venga sabores! ¡Escúchala! ¡Venga el ritmo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Yeah! 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 ¡Bien! ¡ realmente sabores! El más sabroso Las ánimas del sabor Miguel Martínez Vamos a verla, dice así Ahí va el ritmo Desde la hermandad república Desde San Miguel Omeyanco En Toluca Para mi canalito José Luis De Ney el Rojo Para Miguel Mechama con los Rugras Y Lancia Hernández Invicto Censi Y 1999 Ayer lo subieron allá El más sabroso En Toluca San Nicolás Peralta Ahí está mi compadre Sonido intensidad Atalasquillo Armando Todos los juniors El más sabroso Ya está mi niño León y el Yervas Para las 4 San Pedro Hernando En Toluca Seguidora de Miguel El más sabroso Vamos a verla Venga el rico Ninguno río lo supera Una sabrosura solidaria Hidalgo y Puebla Querételo y Toluca Oye Pequeña Forever Cumbalita La Bebe y la China La Vale La Vale La Vale La Vale Y Afilet El Chore Machos Locos Vatos Locos Llego Vale Leo Venga Para El Largo Para El Sejas La Hermosa El Pachos Locos Vatos Locos Dos Morritos Gano 29 Desaparado Con Ebe El Sechore El más sabroso Dirás que como te chico esto sigo Vamos pa' que veas como te apoyo Zampachito Tlaxcala De Yoni Vale Chico Lucín Ayer lo imaginé siempre Descarga San Rosa El Increíble Sonido Samurai Zerro Humberto Zamor Yensi Vamos a bailar Para la Familia Rosas Santa Cruz Buena Vista Ahora Los chicos de la oscuridad Chacán y Caritas El Mugres De Chambas En Ili Lucía San Mateas Cocoyotla Suave 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 El Increíble Sonido Samurai Vamos a bailar Para mi consta letal Vatos de la Roma Hermosa Yolis DJ Costa Quim y Bubu Gonzabel Bolivos Pequeña Sandy Zamor Mario Richard El Pana San Juan Ya llegó la banda Que se chupa su pilín Chicos Incribles Adictos a Miguelín El Mugres San Mateo El Trascada Pequeña Es Caichilop La Pequeña Ducecito Vimos adictos al Huepa El Increíble Sonido Samurai Otro Ya llegó Don Luca la Sabrosa El Furby Asociación Inquieta Ya los acomaya la famosa Y Bon 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 Como dicen Hay un sabor Toda esa acción K47 Cobra Randy Gamarra Gasta en el Carpa El Sobrilla La Luna Desplandece La Familia Cholunteca Oye los Gallos Contigo Aparece Los Comandos del Sabor Canucha Canita Güero Ángeles Claudia Buquetita Zamora El Fredo El Pequeño Santiago Piña Y Leo Veida San Mateo Coyotra Mari Martínez Zamor Pantera Ingobernables Perito de Guadalcico Cael Dolor Judas De Momosta Carito Yeri Sosa Bonifer Licha De Nascen La Cinco Nice De Manantiales Zuminina Darlita Teresita Para Moicanos Moicanitas Inseparables De Cholula Hoy Como dice El Increíble Estolido Samurai Bajiji Tania Unido Yuli Lexi Zabro con Guerra Vamos a bailar Ali De Toluca Toluca Del Yeah Yeah Chúntalos Mi Pequeña Fantasina Digo Slacks Iván Y Checa Yobas Mari Rossi Pegasudo Para Pegasudo Para Alma Para el Pokémon Oli Cumbiaso Para ellos El Borracho Aquí vamos Chiquis El Monín El Thor Cacahuatas De Caleras Borros De la María El Increíble Sonido Samurai Llega la organización De La Power Dance Llega la esposa De Banderita La Chona De Mozot Dice Bañado el carro Para el Mozo El Carnero El Guevara Para Emilio Y la chica Del Barrio Rabiosa Mozumbo Para Benito Y el Yankee Para el Estación Poco El Tartín La Chona De Mozot Para el Papirri Presa Tararrumero Vargas Niños Vargas Niños Vargas Toda Estación La Raza Niños de Cristal Toda Estación Fueguito Tímido Su 13 Adictos Solideros San Miguel Amoroyan Y Salgados El Esfárbaro Miguel El Más Sabroso Vamos a bailar Ahí va el sabor Para Toda Estación De Los Amos Del Sabón Esta noche Publica Tauro Su Amor Morita Buscados Y Perseguidos Sin goles Y reconocidos Coensación Luki Barraneros El Increíble Sonido Samurai Mari Carreño Carreñito Papá Carreño Esta noche Dos Naciones Con los Silos Buñequita Morena Esta noche Amigos nuestros Cláudios Bueno mis amigos Vamos a Llevaros la cosa Con la calma Para que salgan Todos los saludos Panchos Locos Matos Locos Blas Mose Niños Yambaó Travesos de Cristal Niños Sonideros El Ceci Alboroya de Juárez Para todos los guapachosos Para los chamacos Escoria Corsec Para el Teke Para el Ronser Para el Tóxico Para Mora Para Bebe Para Deiser Para Cross Bola Miquis Uso para el Raider Para el Flaky Para Katie Deica Jersey Para Gabita Chiquis Marilú Activo Monquiquis Borracho Pistón Gilles Apo Cachetes Chigos Cris Borrego Para Jesús G Para el Yayo Para Pile Yuna Satanás Racona Panchito Coco Para el Ventura Chaparrito Fabián Enano Activas Samurai Para Sarita Márquez Para Yuri Drey Betty Vanemani Para Dianis Caprichosa Michelle Pequeña Ali Jazz Estela Chipimanía Chipidey Unidos Pau Pau Candileti Y Mari Salud para Amantes El Sabor Para Gallo Para El Lobo Para El Conejo Para El Chata Para Anita Para Dulce Para Fabián Jonathan Para Ángel Salud para Connie Para El Chío Para El Pando Unidos El Ciro Para Chipis Capo Para El Tartija Para Armando Para Aldokis Para El Ricoche Para El Frijol Para Jony Changa Para La Pequeña Fanny Para El Pillo De Las Seis Y Carlitos Dice a toda la organización Chavitos Activos La Banda De Toluca Queremos soldar Para Toda La Chipimanía Chipidey Unidos Para Junior Poncho Demian Para El Papá Para El Estrón Para El Ojitos Para El Pato Para Josécito Para Yoshi Para Pablito Para Gil Para Lalito Panda Para Félix Para El Abuelo Para El Tony Para El Baloy Para El Cuije Para El Cachetes Para El Chaparrito El Charal El Moyo El Charly Para El Kiko Para El Chulo Para Juanito Pepino Candy Leti Papá Carmen Martita Para Rosario Evi Lupita Para Mi Canal El Pollo Hasta Carolina Del Norte Activos Moquique De Yesapo Samor Betty Fabián Samor Estela Para Borracho De La Tropa Loca Su compadre Chipi Sánchez Un saludo A ellos Ahora dice Para Toda La Estación Pokés Forever Acayutlan Italgo Diego Chono Y Manol La Triple D Mi niño El Chiquizanza Zunia Goya La Chiquita Blank Dance Toda la Combi Poderosa La Banda Didel Rosa La Banda Didel